Hola amigos y amigas, me encuentro en el municipio de Anamorós, donde este municipio está de fiesta y estamos en el Festival Cultural Gracias a Claro y Televisión Migueleña, así que acompáñenme a este reportaje. ¡Suscríbete al canal! Bueno, primeramente felicitar a los vecinos y compradores de aquí en la zona de Anamorós por sus fiestas patronales. El día de hoy la marca está participando en los festivales, teniendo promociones bastante buenas como el día de hoy, que es internet ilimitado por 2 dólares. Aparte de eso, tenemos promociones de descuento en los smartphones, desde el precio de $34.50. Adicional a eso, siempre mantenemos las promociones de las redes sociales ilimitadas. Le tenemos redes sociales ilimitadas en todos los paquetes express y siendo los únicos en carácter nacional, que le estamos regalando YouTube ilimitado por cierta cantidad de días de acuerdo al chip que compran. Así es, se mantengan con el internet y a la misma vez siempre estamos abiertos a la portabilidad por si usted quiere mantener su mismo número de otra compañía. Así es, usted ya lo sabe, a disfrutar de las fiestas en Anamorós y también a ser parte de la mejor compañía de El Salvador como es Claro. Nosotros seguimos con más. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en esta ocasión me encuentro con Ana Villarreal, que me va a enseñar también a hacer un licuado de fresa y banano. Y bueno, él es el negocio de jugos y licuados, bendición de Dios. ¿Qué tal? Un gusto y un saludo a las personas de que ustedes aquí están en la fiesta también de Anamorós. Bueno, primero que todo saludarles y que vengan a disfrutar de la fiesta de Anamorós, que hoy inician, creo, con fiestas. Y hay de todo un poco, hay de dónde elegir y que vengan a disfrutar en familia, con familiares y amigos. Y que vengan a disfrutar también de los licuados y yo voy a aprender a hacer uno ahorita. ¿Me va a enseñar? Sí. Así que vamos ahorita, el primer paso es lavarme las manos, así que voy a lavarme las manos ahorita. Así que preste atención a las siguientes imágenes. ¿Está usted más diciendo qué voy a hacer? El hielo. El hielo. Ahora. Ok, le ponemos aquí el banano. No. Voy a probar cómo me quedó. Que venga a la fiesta a disfrutar y de paso tomarse un licuado para estos calores, refrescarse un poco. Ay, de todo un poco. Ok, así que ahí tenía la palabra de Ana Villarreal, quien está aquí esperándoles a ustedes con los licuados. Y mientras tanto nosotros pues seguimos con más imágenes de todo lo que se está realizando aquí en Anamorós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así disfrutando de este rico licuado aquí en Anamorós. Hemos finalizado con este reportaje donde están celebrando las fiestas en honor a la Virgen de Asunción. Y como Claro y Televisión Miguel Eña también nos hemos venido al Festival Cultural realizado este día. Así que disfrutamos a lo máximo, hicimos dinámica con los niños, disfrutamos también del talento que hay aquí también en el municipio de Anamorós. Y mientras tanto usted también lo disfrutó ahí en casa porque nosotros le llevamos las imágenes. Así que de esta actividad gracias a Televisión Miguel Eña y también a Claro El Salvador. Regreso a Estudios con este bonito reportaje de esta linda ciudad de Anamorós.